LV Mate Que va pasando el tiempo y yo no te puedo nombrar Y aunque me quites las ganas con otra mujer no te puedo olvidar Déjate toda esa llamada, mensaje que no contestaba Pero ahora no pierdo mi tiempo porque tengo cosas en las que pensar Estoy puesto pa' lo mío, ya no necesito nada Tengo otra shorty que mejor me lo mama Tengo panas en la esquina y puta dentro de mi cama Se ponen a cuatro, dicen que son mi esclava No necesito ayuda, cuando la pedía nadie daba Cuando no tenía logro, ¿quién estaba? Los que comentaban hablando después de mi espalda Me creo, es un mentira, pa' mí que esto es falso, falsa La mano que te da de comer no puede morderla Después no te quejes y te quedas hambriento Entramos casi tienes la boca abierta Por eso siempre me quedo en silencio No vengas a buscar algo que has perdido, no Porque aunque luego te arrepientas no puedes tenerlo otra vez Solo busco dinero, tengo la plata Poco saben de lo que estas nenes hablan Tanto que después callan todo lo que hablan Cuando están cerca de mí Estoy puesto pa' lo mío, ya no necesito nada Tengo otra shorty que mejor me lo mama Tengo panas en la esquina y puta dentro de mi cama Se ponen a cuatro, dicen que son mi esclava No necesito ayuda, cuando la pedía nadie daba Cuando no tenía logro, ¿quién estaba? Los que comentaban hablando después de mi espalda Me creó su mentira, pa' mí que esto es falso, falso Sigo pasando el tiempo y yo no te puedo nombrar Y aunque me quites las ganas con otra mujer no te puedo olvidar Déjate toda esa llamada, mensaje que no he contestado Pero ahora no pierdo mi tiempo porque tengo cosas en las que pensar En las que pensar, en las que pensar En las que pensar, en las que pensar, en las que pensar Teo 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 Gracias.